Ahora nos vamos al oriente ecuatoriano Con Fernando el duro del swing Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarle Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarle Porque tú siempre te enamoras de la persona equivocada Porque tú siempre te enamoras de la persona equivocada Sabes que ella no te merece, porque te empeñas en amarle Sabes que ella no te merece, porque te empeñas en amarle Tú no eres correspondido, nunca mendigas su cariño Tú no eres correspondido, nunca mendigas su cariño No seas necio corazón, mucho has sufrido por amor No seas necio corazón, mucho has sufrido por amor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Y vamos a seguir bailando Marcanos pasitos, marcanos pasitos Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarle Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarle Porque tú siempre te enamoras de la persona equivocada Porque tú siempre te enamoras de la persona equivocada Sabes que ella no te merece, porque te empeñas en amarle Sabes que ella no te merece, porque te empeñas en amarle Tú no eres correspondido, nunca mendigas su cariño Tú no eres correspondido, nunca mendigas su cariño No seas necio corazón, mucho has sufrido por amor No seas necio corazón, mucho has sufrido por amor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón y evitaremos el dolor